Vida feliz, lo mejor de la vida para ti. Dios hizo el mundo, hizo todos los planetas, hizo la tierra como tierra habitable, como planeta habitable, pero también el Señor puso todos los elementos necesarios para sostener la vida acá. Dios no es el Dios relojero. Muchas veces hemos estudiado esto en la Biblia, de que Dios no es un Dios relojero, en el sentido de que hace un reloj, lo deja funcionando y se va, y lo olvida, lo deja abandonado. No, Dios es un Dios que hizo su creación y la sostiene y la acompaña, que está día tras día con ellos, al lado de ellos. Y esta más o menos es la idea del tema que vamos a hablar ahora, Dios sustentador. ¿Por qué merece Dios toda nuestra adoración? Es una pregunta que podemos hacernos legítimamente. Y Salmos 66, 65, del 1 al 6, nos contesta. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, a la roca de nuestra salvación, lleguemos a su presencia con alabanza, aclamémosles con cánticos, porque en su mano están las profundidades de la tierra y la altura de los montes son suyas. Suyo también es el mar, porque lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces, ¿por qué nosotros y Él merece toda nuestra adoración? Porque nos creó. Y este es un hecho muy importante. El hecho de que sea nuestro creador merece toda nuestra adoración. Y nadie más, porque solamente Él es creador. Este señor escribió este libro, se llama Peter Atkins, un doctor, un químico, y creó este libro, hizo este libro, lo escribió, se llama Creation Revisited, la creación revisitada. Él es ateo, y Él dice que el hombre es intrínsecamente insignificante, que somos solamente un poco de cieno en un planeta, o sea, un poco de basura en el fondo allí, algo de poca importancia. Bueno, justamente vamos a hablar todo lo contrario hoy día, de que nosotros no somos de poca importancia, somos bastante más que eso. Mateo 6, 27 al 33, nos relata mirar las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos, o qué vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y ese es el gran tema de hoy día. Cómo el Señor suple todas esas cosas que nosotros tenemos necesidad. Como humanidad. Voy a hacer una película un poco más macro. No solamente el alimento diario, que ciertamente lo recibimos todos los días nosotros, y cada pájaro que está volando por allí tiene su alimento diario. No, voy a mirarlo de una forma más macro. Después dijo Dios, en Génesis 1.11, produjo en la tierra árbol que dé fruto según su género. Y fue así. El rey Salomón tenía una costumbre, que era dar testimonio a cada persona que le visitaba, especialmente dignatarios de otros reinos, de dar cuenta de la maravillosa creación que Dios había hecho. Y el rey Salomón dice en Primera de Reyes 4.33, también disertó sobre los árboles, desde el cero del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Porque él veía allí, como hombre sabio, veía allí la importancia de la creación, de la mano creadora de Dios. Y podía dar testimonio a ella. Las frutas, es lo primero que menciona. Las frutas son este alimento fantástico que tenemos nosotros, disponible, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los dulzores necesarios para poder alimentarnos. Y hay 2.000 tipos de frutas. Posiblemente ustedes contarán ahí lo que ven en el mercado, lo que ven alrededor del supermercado o del mercado en la calle. Y no van a sumar más de 10, 15 frutas. Y decir, ¿de qué está hablando 2.000 tipos de frutas? Bueno, ustedes bien saben que yo vivo en Australia. Y aquí en Australia tenemos muchas culturas que se han juntado, se han consolidado. Por lo tanto, tenemos una cantidad enorme de frutas raras. Y yo les digo, uno va al mercado acá, especialmente cuando va al mercado de los chinos, o va al mercado de los árabes, o va al mercado de otras nacionalidades, de los indios, y se va a encontrar con 10 tipos de frutas diferentes. Que uno ve unas cosas como estrellas, de otras cosas de otros colores, de una cosa llena de tres para todos lados. Y son frutas. Y son frutas que ellos ocupan en sus países. Nosotros, tal vez que estamos acostumbrados a algún tipo de fruta, no creemos que hay más frutas, pero sí las hay, y muchísimas más. Están diseñadas para el hombre. Para que al hombre le dé la caloría suficiente con su azúcar, pero también le dé las vitaminas que también el hombre necesita. Porque viene como un regalo de parte de este diseñador perfecto. Vienen de todos los colores, como las conocemos, ¿cierto? Y los diferentes colores nos permite bien seleccionar para tener entonces una buena mezcla. De esos alimentos. Vienen empaquetados de forma perfecta. A los ingenieros les fascinaría, a los ingenieros de alimentos, les fascinaría poder hacer un empaquetado tan perfecto como lo hace la fruta. Además, el plátano no solamente está bien empaquetada y sellada, sino que también nos avisa cuando está ya madura para comer. Los árboles no necesitan producir tanta fruta. Están sobrediseñados. Y eso es lo que nos están dando entonces. Es un sobrediseño. El jugo, cuando se abre, por ejemplo, una naranja o una manzana, no salta por afuera, no se derrama por todos lados. Porque el jugo está retenido en nuestras pequeñas celdas. Y incluso la manzana también tiene esas pequeñas celdas que impiden que el jugo se derrame por todas partes. Y la fruta contiene los minerales y las vitaminas que necesitamos. Calcio, cobre, fierro o hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, silenio, sodio, zinc, vitamina C, vitamina B, B6, vitamina A, B9. En fin, una cantidad enorme, riboflavinas, B2, son maravillosos. Están dando todo ese complemento de vitaminas que necesitamos. Y también produjo plantas medicinales, las cuales tienen todos los principios activos que necesitamos nosotros para las medicinas. No las concentramos, por supuesto, nosotros, pero cuando se toman, se toman en porciones o en concentraciones muy bajas. Este es el principio activo. Pero así todo, hay 80.000 plantas, que son plantas medicinales. 10.000 plantas que excitan a nuestras papilas gustativas. Y estas papilas gustativas, a propósito, se van reemplazando cada dos semanas. ¿Por qué son gustosas estas plantas? Porque Dios les dio gusto. Les dio gusto dulce, ácido, amargo, astringente, con propiedades medicinales, con sus principios activos, justamente. Y nos regaló esta planta especial, que no se conoce en muchos países. Y yo pregunto, ¿qué es lo que es esta planta? ¿Saben ustedes qué es esta planta? ¿La han visto? ¿No? Sí. Eso es, como está diciendo mi hermana. Es la planta del cacao, el árbol del cacao. Sí. Es una planta que no necesita ese fruto, pero Dios se la dio al hombre, se la regaló al hombre, para que tengamos justamente el chocolate. Dios creó también el potencial genético para criar animales. Y ahí podemos ver una lechería, ¿no es cierto?, donde el animal está entregando su leche. También tenemos las cabras, que también son lecheras. Pero miren lo interesante de esto, que vacas y cabras, ¿no es cierto?, nos dan leche, pero los ingenieros no han podido diseñar una máquina que se le ponga pasto por un extremo y se le saque leche por el otro. Pero sin embargo, el creador hizo una máquina que hace exactamente eso. Pasto por un rincón, por un extremo, y sacamos leche por el otro. Pero Dios así lo hizo. O lana, que es buena para absorber la transpiración. Es liviana y tiene buen aislamiento. La lana que la regala, ¿no es cierto?, esta pobre oveja, que la deja en tranquilidad. Y la lana que el hombre trató de copiarla, pero no fue posible. Al mano derecha tenemos el poliéster, que trató de copiarla. A la izquierda tenemos lana, lana de verdad, que es muy fina, tiene fibra muy fina. Cuando se teje, podemos ver allí un tejido de lana. Y fíjense cómo es un tejido de poliéster. Parece que fueran cables entre tejidos, comparado con la lana que es fina. Y bueno, sabrán que la lana, mientras más fina, se puede hacer una tela más delicada, más adecuada. De hecho, los ternos más caros, la tela para ropa de vestir más cara, son las que tienen la fibra más delgada y está más entretejida. Y tienen números con los cuales se designa justamente eso. A propósito, yo compraba, esto se los cuento, mis telas para hacer mis ternos, mis ropas de vestir, en Perú. Porque había encontrado unas lanas que eran fantásticas, que eran de la mejor tela, de todo, lana pura, por supuesto. Y que incluso se exportaban a Inglaterra para poder hacer esa ropa. Bueno, Génesis 1. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. En Salmo 104, él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Es que eso tiene varias, varias cosas implicadas. Primero le da alimento a las bestias, da semillas para el hombre, y también da para las bestias nuevamente esa hierba y el pan de la tierra. ¿Y qué quiere decir con esto? Que hay un pasto comestible que es para las bestias, pero ese pasto comestible, cuando termina de madurar, nos da trigo. Y ahí tenemos el trigo que es para nosotros para producir el pan del hombre. También produce arroz. Ahí tenemos el pasto, el vegetal que produce el arroz, y ahí está el arroz. O también produce maíz. Maíz. Ahí tenemos los maizales con su maíz. Después tenemos la avena. Allí está la avena con su producto final. Y así, después centeno. Ahí está el centeno con su producto final. Entonces el Señor nos va dando pasto comestible para el animal y el cereal para el hombre, para que pueda alimentarse. Buena producción de comida de parte de Dios. Se fijan lo que parece que fuera una casualidad. Que fuera uno, ah, no, si por ahí hay avena, por ahí hay arroz, por ahí hay maíz, por ahí hay grigo. No es así. Han sido puestos voluntariamente por un Dios sustentador para que nosotros tengamos nuestro alimento. Fíjense en la miel. Aquí tenemos una abeja con una bolsita extraña allí en su pata posterior. Los cuales son insectos que son simples, en el sentido que tienen una vida simple. Hay uno que se alimenta para el hombre, que es la abeja. La abeja trabaja para el hombre. ¿Y por qué lo hacen las abejas? Porque otros insectos comen simplemente hojas, comen vegetales. ¿Por qué ellos tienen que comer de la flor? Lo hacen para producir mucho más de lo que necesitan ellos para alimentarse. La abeja tiene esa bolsita, entonces, que es el cesto, el cestillo de polen. Ahí van guardando el polen. Cuando lo van sacando con una pata, lo limpian y se lo meten allí en esa bolsita. También tienen unas antenas detectoras de olores que detectan el grado de dulzura, de dulzor que tiene una flor. Así se atraen ellos a la flor que es más, con esa antenita, detectan las flores que son más dulces, que tienen el néctar más dulce. Tienen una trompa, que tienen una especie de trompa que se mete a la flor y le chupa el néctar. Y tienen, por lo tanto, una serie de características fantásticas que los hacen para poder hacer este trabajo. Un pequeño frasco de miel, como el que se ve allí, es el equivalente a un millón de visitas a flores. Un frasco es un millón de visitas a flores de abejas, de una cantidad de abejas. Una cucharadita, como se ve allí, de miel, equivalente a 14 abejas por toda su vida. Que son más o menos 7 semanas. Y aletean 200 veces por segundo. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? El vuelo que tienen ellas indica la dirección y la distancia del polen. Por ejemplo, aquí tenemos la colmena. Y hay una abeja que es exploradora. Va a buscar en su vecindario dónde está la flor que está lista para ser cosechada. Y la descubre y después vuelve a la colmena y le hace un baile. Un baile que es en ocho. Y el ocho tiene un centro que indica el ángulo hacia dónde está la flor referente al sol y la colmena. Entonces ella les entregó el ángulo y la cantidad de saltos que hace en el sentido de la frecuencia del salto le está indicando la distancia de dónde está esa flor. Y todas entienden el idioma. Se hizo un experimento con abejas americanas y abejas asiáticas. Las cuales se pusieron en la misma colmena para ver si se entendían. Y se entendieron perfectamente en ese código de los saltos y el ocho para indicar dónde estaban esas flores. Ahora las flores escuchan. Miren esto que interesante. Las flores tienen oídos. Escuchan cuando las abejas vienen y responden. Entonces escuchan el zumbido ese que tiran las abejas. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cómo responden? Como las abejas tienen la capacidad con sus antenas de detectar cambios de concentración de azúcar del 1 a un 3% se hizo un estudio con las plantas que están expuestas al zumbido de abejas y se le pusieron un zumbido especial falso y las abejas perdón y dentro de 3 minutos de estar expuesto a este sonido la concentración de azúcar aumentó de un 17 a un 20% dentro de la flor. Cosa de que atraer así a la abeja para invitarla a comer allí. ¿Qué invitación más dulce para las abejas polinizadoras? Porque mientras atrae más insectos incrementa la posibilidad de polinizarse. Y en observaciones de campo los investigadores atestiguaron que la polinización era nueve veces más frecuente cuando la planta ofrecía un plato más dulce. Las flores son cóncavas tienen una forma así igual como un disco por lo tanto pueden amplificar este zumbido igual como un plato satelital. El aire vamos al próximo elemento. El aire es una mezcla perfecta que tenemos de 21% de oxígeno 78% de nitrógeno y 1% de otros gases. Es una sustancia sorprendente porque transmite sonido transmite olores es transparente crea colores porque al pasar la luz del sol por ellos dispersa la luz para producir un color azul o rojo cuando se está poniendo el sol porque entra por otro ángulo y nos da otro color por eso que se ve las tardes con el color en el cielo rojo. Tiene una densidad adecuada para que vuelen los pájaros y los aviones. La densidad del aire recuerden que el aire pesa el aire no es que no pesa nada el aire pesa por lo tanto esa densidad es adecuada para que vuelen los pájaros y los aviones. Absorbe el agua y le da la comodidad entonces al ser humano con los aire acondicionado porque tiene la posibilidad de acondicionar el aire y seca la ropa cuando se cuelga en un colgador de ropa. Cosas que parecen de regalo pero ahí están son importantes el aire el aire las da Salmo 65 11 tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura el agua el agua también es un regalo enorme fantástico que tenemos esta tierra es el único planeta que existe conocido en todo el universo que tiene agua líquida en su superficie no hay otra y el agua que tenemos nosotros es para sostener la vida sin agua líquida no habría vida así que démosle el valor al agua que tenemos es transparente no tiene gusto no huele es perfecta para cocinar para cocinar alimento hierve a una temperatura conveniente es ideal para mantener la vida marina por el oxígeno que tiene disuelto es el mejor disolvente para cualquier producto por eso que se lava con agua porque disuelve el polvo disuelve la mugre y el agua sucia por lo tanto después llega al mar y se limpia porque se evapora pura es el solvente ideal para la vida tiene baja viscosidad justa para la vida puede absorber el calor por ejemplo cuando nosotros vamos a la playa o a un río o lo que sea y hay mucho sol la arena se calienta y quema los pies pero uno llega al agua y el agua tiene una temperatura agradable placentera ¿por qué? porque el agua está absorbiendo el calor diferente a lo que lo hace la arena al evaporarse ahora de nuestro cuerpo cuando transpiramos está eliminando el calor excesivo incluso sobre 38 grados o tiene un efecto también aliviador al cuerpo el agua disponible en la tierra del 100% 97% del agua está en el agua salada del mar un 3% solamente es agua dulce disponible solo un 3% en la tierra es agua dulce y de ese 3% que está en la corteza terrestre el 79% está contenido en los hielos en los hielos glaciares un 20% en aguas subterráneas y solo un 1% en aguas superficiales así vayan calculando de toda el agua que hay solamente un 1% finalmente es agua superficial de las cuales 61% son lagos y ríos 32% están en el suelo 6% en la atmósfera y un 1% en la biófera entonces el agua disponible es bien escasa ¿en qué se ocupa el agua disponible? en agricultura 70% 11% en el doméstico y 19% en uso industrial otras propiedades fantásticas del agua es su popularidad su punto de fundición su capacidad calorífica su tensión superficial en fin son cosas que prácticamente no nos quiero aburrir con todas las cosas que tiene pero son es un producto fantástico hecho a la medida del hombre 14 propiedades sorprendentes que ni un químico podría producir ni siquiera cerca con las mismas propiedades y hay otra que tiene una condición que no tiene ningún otro líquido en la superficie de la tierra que es que se congela y se expande todos los líquidos cuando se congelan se apretan y bajan su volumen el agua se expande se extiende se expande su volumen crece el volumen por lo tanto flota en la superficie ¿y por qué es eso? porque cuando es agua líquida tenemos a mano derecha azul tiene esa estructura molecular que está desordenada pero cuando se congela pasa a la izquierda que tiene una unión en los enlaces que se forma ordenadamente con las uniones del hidrógeno y se forma por lo tanto una estructura estable que es ampliada y al estar expandida flota pero cuál es la ventaja que flote que cuando se congelan los lagos el mar cualquier cosa no se hunde porque lo natural sería que se hundiera y si se hunde mata todos los animales que estarían viviendo abajo todos los peces todo lo que huela viviendo abajo pero como no pasa así sino que se expande y queda flotando los protege y no los mata es una maravilla esto es una cosa que no se da en cuenta normalmente las personas pero es una maravilla de cómo hizo el Señor el orden de estas cosas Job 36 27-28 Dios reúne las gotas de agua y hace que el vapor se convierta en lluvia esa lluvia la contienen las nubes que caen en abundancia sobre la humanidad miren Job hablando del ciclo del agua justamente es el ciclo del agua cuando se evapora el agua suben las nubes caen en la precipitación escurre después por los ríos pero mucha de esa agua se mete bajo el nivel de la tierra subterránea después salen los manantiales o simplemente se descarga directamente hacia el mar por ríos subterráneos que es bastante conocido pero hay todo un ciclo del agua el cual también ha sido parte del diseño de Dios continuamos la madera la madera que va a ser ese material humilde para ser una casita pobre una casita de poca de poco como se dice de poca calidad bueno no es así 1 Reyes 5.10 dijo dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés toda la que quiso para construir el templo de Salomón para construir el primer templo para Dios o sea la madera era un material muy apreciado y en este caso la madera también tiene muchos usos hay 3 millones de árboles en la tierra estos producen para nosotros 200 billones de toneladas de oxígeno al año debido a la fotosíntesis tienen una tremenda importancia para sostener nuestra tierra en el sentido de que lo usa oxígeno y absorbe el cedro se come el cedro tienen propiedades también muy indicadas por ejemplo unas maderas son duras como la caoba son suaves como el pino son firmes como el roble resistentes como el sauce son dulces como el cedro resistentes a la pobredumbre como el ciprés liviana como la madera de balsa pesada como el guayacán atractiva como la teca el tono musical como el abeto y existen cientos de maderas diferentes para producir diferentes efectos me recuerda un poco esta madera atractiva de la teca he visto suelos pisos tan hermosos hechos con teca y cada madera tiene su objetivo dijimos que la madera del abeto era la que daba un tono musical efectivamente ahí hay un abeto que produce una madera que tiene esta estructura que está aquí a la izquierda abajo que no es coincidencia que Dios pensó en los instrumentos musicales y esta madera por la estructura molecular que tiene es especial para producir violoncelos violines y guitarras esa es la madera y esta vez entonces los instrumentos que produce esa madera por las vibraciones internas por el sonido que produce maderas también son hermosas y atractivas para producir y hacer estos muebles hermosos elegantes que son de calidad son madera durísima y madera que luce también tenemos metales y minerales que fueron puestos en la tierra para Dios por Dios para nosotros los metales y minerales que hoy día se conocieron y se explotan y tenemos entonces todos los metales que podemos necesitar fuertes resistentes duros legables como el plomo o conductores de corriente como el cobre o aleaciones cobre-estaño que es el bronce o metales preciosos como el oro y la plata o magnéticos como el fierro o inoxidables como el plomo hay para todo de todo uso piensen ustedes en el aluminio el aluminio que tiene una gran resistencia y es liviano y tiene una gran conductividad térmica y eléctrica se ha usado para hacer estos grandes aviones es una aliación de aluminio el 70-75 se llama que contiene 1,6% de cobre magnesio 2,5% y zinc pero esto permitió hacer estos enormes aviones de transporte o permitió hacer una nueva tecnología que son las últimas la última tecnología que son las fibras de carbón que es más liviana todavía que los anteriores que el aluminio y es más eficiente por lo tanto al ser más liviano el avión es más eficiente y gasta menos combustible puede volar más alto los compuestos reforzados para esto de fibra de carbón ya reemplazaron el aluminio para los fuselajes de la última línea de generación de aviones como el Airbus A350 o el Boeing 7800 Dreamliner son aviones fantásticos y eso ha permitido al hombre volar más alto más económico y hacer mejor las cosas Daniel 12,4 decía pero tú Daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará pero yo quiero darle énfasis a ese muchos correrán de aquí para allá piensen en lo siguiente cuando el hombre tuvo sus primeros años de existencia y pensemos en Salomón pensemos en Abraham pensemos en todos los hombres antiguos y la gente común no necesariamente los reyes ellos cuando estaban vivían en una parte nacían en un valle y vivían en ese valle toda su vida y a lo más conocían el valle siguiente a lo más conocían unos kilómetros para acá unos kilómetros para allá porque iban en caballo porque iban caminando hoy día los seres humanos estamos conociendo todo el mundo a través de los vuelos o sea este hecho de ir para acá para allá recién puede cumplirse hoy día porque antes no se podía entonces se ha cumplido algo que antes del COVID-19 se producía esto esto era más o menos la imagen de los vuelos diarios que habían en Estados Unidos en Europa o circulando por todo el mundo 20.000 aviones en cualquier momento del día volando por todas partes llevando por supuesto gente de aquí para allá como decía la escritura la Asociación Internacional de Transporte Aéreo estima que unos 4.600 millones de personas tomarán un vuelo en el año 2019 y un total este total aumentará 8.200 millones en el 2037 o sea esa es la abundancia de desplazamientos que va a haber de aquí para allá en ese 2037 si es que llegamos si es que el COVID nos sigue mandando las cosas pero fíjese también en otra cosa el desarrollo de los satélites los satélites no habrían sido posibles si no fuese por el descubrimiento o por el aprovechamiento de estos metales que el señor puso a la mano nuestra actualmente hay 1.900 satélites operando alrededor del mundo pero 2.600 de ellos no son operativos ya no están operativos son chatarros pero ellos usan y la de punta aluminio-litio kevlar titanio compuesto de carbón níquel cadmio para su dureza tienen todos materiales súper especiales para poder resistir en medio calores micrometeoritos y las exigencias que tiene el espacio y hoy día más o menos esa es la imagen que tenemos del mundo y todos los satélites que están rodeándonos a nosotros en esas órbitas alrededor de la tierra se ve que es bien azul esos son los que están más pegados a la tierra y estos que están afuera son los que tienen órbitas más abiertas especialmente las que son geoestacionarias las que van rotando con la tierra pero toda esta basura está en este momento alrededor nuestro seguimos con los metales se encontraron también el hombre descubrió el litio para producir baterías de litio y ahora entonces es posible producir autos automóviles con litio el Tesla que es una combinación litio, níquel, cobalto y óxido de aluminio y pueden tener carga para andar 650 kilómetros sin recargarse o el diamante que es un material de carbón que es grafito y bueno que es el diamante que es el material más duro que hay y grafito que es carbón también pero que es el más blando de todos entonces tenemos los dos extremos con el carbón salmos 111 2 las obras del señor son grandes y quien quienes las aman las estudian el cemento el cemento también es otra cosa utilísima caliza arcilla arena y Dios sabía que lo íbamos a necesitar ahí tenemos una mina de caliza y ahí tenemos el cemento porto y el cemento se usó desde las civilizaciones neolíticas en el de Pinskivir en Europa hay un lugar donde hay una población neolítica en la cual se ocupó una mezcla de caliza local tierra batida roja y agua y esto se hizo un cemento y allí está todavía a la vista de hoy día el cemento que se hizo hace varios miles de años atrás que es una hazaña química o el edificio Burj Khalifa en Dubái en Emiratos Árabes Unidos de 828 metros de altura 163 pisos el edificio más alto del mundo construido con cemento ahí está visto de vida también es enorme el pasto el humilde pasto que parece que molesta a algunos porque hay que cortarlo hay 12.000 tipos de pasto es suave porque retiene humedad y al retener humedad se puede desprender esas capas exteriores por lo tanto no daña el roce se descama por lo tanto con las capas externas sin producir daño a ese futbolista que se tiró rozando el piso a lo más se le mancha de verde su ropa pero el hombre trató de copiar el pasto e hizo el pasto sintético pero este pasto sintético es abrasivo los ingenieros no han podido imitar el pasto natural después de 50 años de desarrollo que han hecho haciendo pasto artificial y al rozar fuertemente con este pasto los jugadores de fútbol o rugby que han herido o con ramillones como se ven en las imágenes allí el caballo el caballo Dios sabía que la humanidad lo iba a necesitar Job 39 19 dice viste tú al caballo la fuerza vestiste tú su cuello de crines ondulantes Dios se lo había dado al hombre el caballo para que le sirviera y no es una coincidencia que al caballo le gusta trabajar para el hombre el caballo que es domado le gusta trabajar para el hombre para arar un caballo tiene una potencia de 750 watts tirando un arado pero el hombre tiene apenas 75 watts 10 veces menos para hacer el mismo trabajo o sea el hombre ha multiplicado su potencia para trabajar con este animal pudo hacer la explotación y descubrimiento del mundo para trasladarse en forma más cómoda con sus cargas con su equipo con su alimento con todo lo que tiene que llevar en carga el caballo por supuesto le ayudó a hacer este descubrimiento o sirvió de transporte por muchos años mientras el transporte se desarrollaba la tecnología o para objetivos militares y reconoce al hombre el caballo es amable con el hombre cuando tiene confianza los bueyes también arando proverbio 14.4 sin bueyes el granero está vacío más por la fuerza del buey hay abundancia de pan y el perro el perro que es fantástico que acepta adiestramiento fíjense esos perros allí todos ordenados y nadie se mueve por el gato que está adelante porque están adiestrados para no hacerlo lo obedientes que son y también son felices de entregar su potencia para llevar un trineo o para acarrear ganado para ayudar a los ganaderos y también para ser un perro guía para no vidente y tienen un inmenso potencial genético para tener diferentes características los caninos tienen 78 cromosomas recuerden que nosotros tenemos 46 solamente por lo tanto en ellos hay mucho más variedad que los humanos y son todos perros por supuesto son diferentes formas colores pelos todo diferente pero es variedad nada más porque todos vienen de un solo lobo que es el lobo ancestral el que entró al arca junto con su loba y tenía toda la información ancestral toda la información genética para darle diferentes razas a todos los otros que están más abajo y me tenté ponerles aquí una diapositiva que en junio del año pasado se encontró un descubrimiento de la cabeza de un lobo gris en el pernafrost de Siberia esta cabeza tiene 40 centímetros de largo casi medio metro de largo y permaneció congelada y preservada con todos sus tejidos blandos intactos por varios miles de años el descubrimiento había ocurrido en verano del 2018 y allí está la cabeza del lobo el lobo ancestral lo interesante es que esto está bastante más cerca de ese lobo ancestral que fue el que estuvo en el arca por eso más que nada me gusta mostrarlo Génesis 1.28 y los bendijo Dios y les dijo señorad en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra el perro nuevamente cuando ni siquiera tienes idea de lo que estás haciendo de lo que está ocurriendo pero igual intenta ayudar viene ese perro empujando la camioneta o ese camión francamente es tierno encuentro yo o este otro los perros que quieren al ser humano los aman y quieren agradarlo ese dándole calor a ese vagabundo ¿no es cierto? o este otro acompañando al niño en la oración lo más probable es que no entiende nada lo que está haciendo pero lo acompaña al niño en su oración es solidario yo les digo siempre el perro es lo único que nos queda de esa creación maravillosa cuando el hombre señoreaba sobre todos los animales y todos los animales amaban al hombre todos los animales confiaban en el hombre hoy día el único pobre que confía en el hombre son los perros animal fiel que está siempre al lado de uno siempre está cuidando al hombre amándolo el gato a veces el gato es medio traidor pero a veces también lo puede hacer vamos al cambio climático con esto ya termino el tema anterior y vamos a ir al tema del cambio climático Apocalipsis 11 18 dice y tú ir a venido y de destruir a lo que destruye en la tierra aquí lo que está diciendo básicamente es que el Señor va a destruir a los que quieren destruir la tierra a los que están haciendo una acción de destruir la tierra y con esto le estoy diciendo lo siguiente la destrucción de la tierra tiene que haber sido posible en algún momento porque obviamente el hombre con la capacidad que tenemos de una bala de un explosivo no podemos destruir la tierra pero hubo un momento cuando se estuvo una amenaza nuclear en el mundo que sí fue posible hay 14.400 armas nucleares contabilizadas en el mundo hay un sistema CIPRI que se llama en enero de 2018 las contó en mano de nueve países Estados Unidos Rusia Reino Unido Francia China India Pakistán Israel y Corea del Norte por lo que tienen armas nucleares entre todos ellos hay dos que concentran el 92% de todas las armas que Estados Unidos y Rusia así que ellos en algún momento sí pudieron haber destruido el mundo pero eso ya está bajo control ya terminó la guerra la guerra fría ahora por lo tanto siempre se ha planteado como que el hombre está en amenaza de destruir la tierra y que lo está haciendo por medio del medio ambiente como que el hombre está haciendo tales cosas tan mal de que va a destruir la tierra eso no es verdad o sea se lo digo categóricamente no es verdad Génesis 8.22 nos dice mientras la tierra exista habrá siembra y cosecha frío y calor verano e invierno días y noches el señor dispuso que hubiese frío y calor en la tierra dispuso que hubiera clima que hubiera invierno y verano y por eso le puso la inclinación de 23 grados y medio a la tierra para que hubiese clima eso es lo que nos da el clima la inclinación ahora habiendo dicho eso el frío y el calor es algo natural en la tierra pero tenemos ahora en este momento una una presión política y lo digo bien claro política en la cual nos está hablando de que tenemos un calentamiento global que se están derritiendo los polos que está subiendo el nivel del mar que hay sequía en muchos lados que hay guerra por el agua que hay exceso de gases invernaderos que hay destrucción de la capa de ozono que hay contaminación del mar de lagos y ríos que hay plantas generadoras de eléctricas a carbón que tienen que cerrarse que hay extinción de animales que hay y de especies marinas que hay mayor número de desastres climáticos en todo el mundo que hay destrucción de la tierra por el hombre y los corales también se están destruyendo pero que el hombre está destruyendo la tierra se fijan vamos exactamente a ese punto ¿qué de esto es verdad y qué es lo que es una exageración? eso es lo que vamos a ver ahora ¿de que hay ciudades que están con polución que están sucias? por supuesto que sí y podamos tal vez decir que Pekín es una ciudad que tiene una atmósfera asquerosa que se ve apenas a 100 metros y hay otras ciudades que antes no fueron como Londres también en un momento fue muy sucia otras ciudades que son siempre limpias como Melbourne donde yo vivo aquí es una ciudad muy abierta hay mucho viento nunca hay polución nunca está la ciudad así de fea entonces sí hay lugares donde está sucio pero es la ciudad la que está sucia no el mundo entonces no confundamos que alguien tiene basura en la calle y ensuce su calle y tenga todo poluto en su calle con que el mundo esté así hay que distinguir las dos cosas hace mucho tiempo y tal vez no tanto se dijo que la temperatura del mundo se había esto lo dijo las naciones unidas incluso se había medido era así y de repente en el último tiempo había subido como se ve esa parte roja y eso se le llamó el palo de hockey entonces se dijo tenemos un palo de hockey como está la temperatura del mundo se ha subido la temperatura hay que bajar la contaminación hay que bajar esto lo otro y se hizo toda una historia pero cuál era la verdad cuál es la verdad esa curva anterior está manipulada porque si vemos hasta un poco más atrás se puede ver que hubo periodos de más temperatura no llamemos de calentura o de calentamiento global más de caliente en la época del periodo romano hubo otra en el periodo medieval hubo otro periodo de temperaturas más altas y la época moderna ahora tenemos un nuevo periodo también donde la temperatura es un poco más alta estamos hablando de 1 o 2 grados y hubo también una época de hielo como se ve allí por ahí por los 1700 donde dice Little Ice Age esa es una edad de pequeña de hielo que hubo hace unos años atrás entonces la cosa no es tanto como se plantea y como se muestra las predicciones que ha hecho las Naciones Unidas y aquí tengo las tablas que ellos han mostrado son donde está la línea roja y todas esas líneas medio plomas que se ven son todos los estudios que se han encargado por varios miles de millones de dólares a diferentes empresas y sistemas para que pronostiquen la velocidad la temperatura futura y todas ellas como se fijan van todas para arriba y la roja es el promedio pero ¿cuáles son las mediciones reales? son las de abajo las que están en azul y verde es decir no se ha cumplido lo que pretendían de que iban a ser los modelos que pretendían que iba a subir la temperatura en este mundo entonces se puede decir que el 5% del tiempo de la Tierra ha estado más fría que hoy para la mayoría del tiempo ha estado más bien caliente más que fría tenemos un calentamiento de la época de los romanos cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en la Tierra ya estaba la Tierra en un proceso de calentamiento después hubo otro calentamiento más intenso en la Edad Media entre el año 950 y 1850 que se le llama el óptimo climático después se construyeron en esa época se construyeron los grandes castillos las grandes catedrales como Notre Dame por ejemplo y fue la época en que los vikingos vikingos colonizaron Groenlandia y tenían pastizales tenían ganado tenían viñedos tenían bosque y después los pilló la mini edad de hielo a ellos mismos y sucumbieron no pudieron continuar con eso pero la humanidad prosperó como nunca en la época de calentamiento o de entibiamiento antes de eso hubo otro calentamiento en la época de los egipcios no hubo muertes por el calentamiento todo lo contrario hubo prosperidad porque el frío mata 20 veces más seres humanos que el calor y la revolución industrial recién partió en 1850 desde cuando entonces podría culparse al hombre siendo que el gran desarrollo de la industria es después de la segunda guerra mundial entonces se dice como que están culpando al hombre de algo que no tiene nada que ver no había ningún efecto de nombre que pudiera acusarse de como que estaba produciendo un calentamiento global hasta antes de 1945 entonces ahí tenemos la cantidad de muertos cada vez que hay más frío hay más muertos ahí tenemos lo que ha subido los niveles del mar con en los últimos años lo cual son medidas completamente manejables pero esto se exagera esta tabla que está acá que se ha medido con satélite dice que ha subido el mar 3,4 milímetros por año 3,4 milímetros es así una cosita chica pero se llega a publicitar como que así va a estar todo el mundo en unos años más con Nueva York completamente inundada por el mar eso es mentira simplemente o que Sudamérica va a estar con la cuenca del Amazonas hasta adentro con agua y también la cuenca del río La Plata hasta adentro con agua y en fin y Lima veo que también va a estar ahí tapado de agua no, no creo porque Lima está bastante alto el calentamiento global por lo tanto es más bien entidiamiento global ¿es malo? no no es malo en sí mismo porque en el año 2004 ya se detuvo este entidiamiento la Tierra se ha entidiado desde 1720 que fue el peak de la Edad de Hielo y de ahí se ha ido calentando por 500 años entonces se estima que hay un problema de manchas solares que son las que han producido esta diferencia de temperatura entonces ¿qué es lo que produce realmente el cambio climático o todas estas diferencias de temperatura? el sol el sol es el gran origen del calor o del frío para nosotros el sol es el que afecta realmente el que nos da la temperatura por radiación el sol es el responsable de mandarnos más o menos calor por lo tanto estamos hablando de algo que está totalmente externo a nosotros no es parte de nuestra culpa y el sol tiene ciclos son ciclos bien conocidos de gran radiación o de menos radiación que tiene que ver con las manchas solares ahora se le echa la culpa al hombre de que ha producido CO2 y el CO2 de hecho es el gran responsable de la fotosíntesis y ahora estamos en el mínimo de la historia de la tierra las plantas y los árboles mueren menos porque y detrás viene la vida animal porque mientras más árboles y plantas hay más los animales pueden comer entonces el CO2 está satanizado se le ha puesto como el gran culpable el presidente Obama el presidente Obama en el año 2009 apoyó esta idea de satanizar el CO2 y decretaron que era perjudicial para la vida humana y que el CO2 era un gas contaminante y es todo lo contrario es vital para la vida humana porque sin CO2 no hay fotosíntesis simplemente y si no hay fotosíntesis no hay absorción del CO2 y no hay la planta no puede comer o sea es una cosa que es una conota ahora desde 1982 a 2014 aumentó el CO2 del 0,01% a 0,02% y esto significó que se aumentó el verde de la tierra se enverdeció la tierra lo cual es muy positivo disculpe estoy un poco atravesado con esta imagen entonces áreas como el desierto de Sahara se redujo en 300.000 kilómetros cuadrados debido a que el CO2 había aumentado un poco enormes áreas de Australia también se pusieron más verdes el CO2 no es el causante del calentamiento global y nunca lo ha sido ahora veamos la influencia humana en el cambio climático referente al CO2 los gases invernaderos de efecto invernadero en la atmósfera son el 1% son los gases de efecto invernadero en total el 1% de la atmósfera el resto son el oxígeno el nitrógeno y estos otros gases hacen la pequeña diferencia 1% del total de esos gases el CO2 es solamente un 3,6% ahora el aumento del CO2 desde el 0,3 al 0,04 un cambio de un 0,001 la contribución que tiene el hombre entonces en esta energía fósil es del 4,3% luego la influencia humana es de esa cantidad insignificante 0,00000 1,5% es nada la influencia de nosotros sobre el clima es nada es todo una construcción política ¿no? porque el hombre no tiene capacidad de llegar a este nivel macro la tierra es muy grande para que nosotros podamos tener un efecto sobre ella y yo siempre lo comparo con el estornudo del mosquito creo que le he hecho este ejemplo antes ¿no? bueno cuando un mosquito estornuda ¿se produce una tormenta? ¿un ciclón? no porque son diferentes proporciones ¿no cierto? entonces es lo mismo cuando nosotros podemos botar un gas que perjudica el ozono o cuando nosotros botamos mugre a un río o un lago ¿estamos destruyendo al mundo? no porque nuestro efecto es infinitesimal es muy pequeño no tenemos capacidad para destruir al mundo ese es el gran punto el hombre no tiene capacidad para destruir al mundo cuando se dice que lo estamos destruyendo es toda una exageración es una cosa política cuando se habla de que todos los océanos están llenos de plástico si hay plástico hay lugares donde se ha concentrado especialmente redes de pescadores materiales de pesca que se han quedado abandonados y hay buques que se dedican a reconectarlos o unas barreras que les ponen para recolectarlos y eso es todo lo que se encuentra o sea hay que buscarlos pero con mucho entusiasmo para poderlos encontrar en el medio del océano pero el resto del océano está limpio y en cuanto al CO2 por lo tanto es como si yo tuviera un edificio enorme de grande y el CO2 que ha producido el ser humano con toda su combustión con toda la industrialización con todo es como encender un fósforo en un edificio enorme de grande ese es el CO2 que se ha producido la nada mismo y el efecto invernadero que produce el CO2 que nosotros podemos producir es mínimo el vapor de agua es mucho más importante como efecto invernadero para ese efecto que lo producen muchas otras cosas entonces este tema del cambio climático es más bien para controlar al hombre más que para controlar el clima es un problema político como decía recién hay dos cambios hay dos cambios climáticos bíblicos producidos en la tierra Génesis 6 del 6 al 7 nos dice vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo el diseño de su pensamiento del corazón de ellos era continuamente al mal raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres y Dios le produjo un diluvio y fue por el pecado ese fue un gran cambio climático un gran cataclismo el primero el segundo primera de reyes capítulo 16 y 17 entre rey Acap y Jezabel Elías Tifita trae tres años y medio de sequía en Israel y fue por el pecado por el pecado que hacía justamente rey Acap y Jezabel sin embargo hoy día tenemos la amenaza de un cambio climático actual por el alejamiento de Dios de los habitantes de esta tierra será eso será resultado nuevamente resultado del pecado eso es lo que puedo por mientras decirles Dios cuida la humanidad el deber del hombre por lo tanto es agradecer ese cuidado que Dios nos da como sustentador pero no nos preocupemos que el cielo va a ser mucho mejor vida feliz lo mejor de la vida para ti no nos preocupemos no nos preocupemos ¡Gracias!